¿Cómo están? Aquí estoy, perdón por mirarme arriba, lo que pasa es que tengo como la cámara aquí y lo de más arriba, entonces me veo arriba, entonces parece que, no sé, parezco virola, pero hola, ¿cómo están? Les cuento que estoy intentando grabar contra todo pronóstico porque hay un bazar que me cae demasiado mal abajo en mi centro comercial, en el piso, en la planta baja, y ponen música a todo volumen y eso me desconcentra y bueno, además de eso estoy enferma, entonces como que todo se me junta, pero bueno, aquí estoy grabando nuevamente, otro video después de mucho tiempo porque duré como dos meses sin subir nada, tanto en YouTube o nada nuevo en Instagram porque no había llegado a una colección y esto fue de verdad un martirio demasiado horrible a esta colección, si les contara todo lo que pasó dejarán de regallarme tanto porque no llegan las cosas y yo intento más o menos como también contarles mucho desde Instagram, intento mantenerlos al día con todo lo que pasa Sin embargo, también siento como, en una parte siento que no les cuento lo suficiente y en otra siento que molesto demasiado más que todo por comentarios ajenos, entonces ustedes me dirán si quieren que yo siga como contándoles más de el backstage o de la parte que no ven de la tienda o si simplemente nos dedicamos a esto, a vender, tú me compras, yo te vendo y ya, listo Entonces bueno, vamos a empezar, también pensé que esto iba a ser poca mercancía porque la verdad, no sé, estaba invertiendo en otras cosas tengo un nuevo proyecto que no les he contado todavía, pero es algo nuevo, es algo diferente, es algo que les va a gustar muchísimo y también estuve muy concentrada en eso, entonces de eso también se basa lo perdida que he estado por aquí y del que no haya traído más mercancía, pero bueno, empezamos Vamos a empezar con algo que es nuevo en esta tienda realmente porque no me dedico del todo a vender este tipo de productos pero sé que les va a gustar muchísimo y son estos súper peluches, ellos son de una animación, creo que es china les voy a poner el nombre aquí o aquí y bueno, traje todos los personajes, como pueden ver es súper grande, mide un poco más de 30 centímetros cada peluche de este tengo un solo modelo y pueden ver que son como una almohada, son súper grandes tengo ese, tengo este que es el gatito, que es como la novia de la animación tengo este y tengo a el perrito, es que es como un shiba inu, que también es como el novio de la animación entonces bueno, es la primera vez que traigo estos peluches así tan grandes, es como quise intentarlo porque si ustedes saben, realmente los únicos peluches que yo he traído así a la tienda han sido los de Stray Kids y de BTS, entonces bueno voy a intentar traer con más regularidad peluches y me cuentan qué tal les parece después de eso, me duele la garganta también tengo estos cintillos, ustedes saben que en la tienda tenemos los de Kuromi pero quise traer más personajes porque siempre me piden otros personajes tengo este, que es de My Melody que es como una versión especial de My Melody aquí lo pueden ver por detrás y el de Cinnamorron aquí está esto está en 8 dólares igualmente como siempre voy a estar colocando la lista de precios en la descripción y bueno, si alguna cosa no aparece me pueden escribir por Instagram o Whatsapp Business después de eso, también traje este bolso anteriormente me he traído otro bolso de corazón que se vendió relativamente bien les gustó a ustedes, pero no sé si en ese momento no tenía tanta clientela o no tenía tanta clientela que le gustaran este tipo de cosas pero no fue como un producto súper buscado sin embargo quise intentarlo nuevamente con este y bueno, de este tengo dos unidades como pueden ver, es de cuero sintético todas estas decoraciones son en 3D tiene sus púas, tiene estos prendedores se llaman estas cruces, es súper gótico dice Baby Baby y bueno, tiene su strap y aquí está esta vez no tengo como un orden porque a veces pongo como que primero todos los bolsos después todos los accesorios no tengo un orden, entonces me disculpan estos están llegando nuevamente los había traído una vez a la tienda y les súper encantaron específicamente este modelo con su tapita como pueden ver estos son los organizadores de tapa traje también otros modelos porque la vez anterior vinieron unos rosados uno azul, pero no era este azul entonces traje otros igualmente estos son de la animación de Mildjoy como pueden ver son súper grandes tengo este, tengo estos dos colores tengo este marrón este amarillo y no sé si tengo otro pero ya saldrá en el resto del video porque la verdad no sé dónde carajos está este fue un encargo no está a la venta en este momento sin embargo para encargo sí está disponible como pueden ver el bolso de pom pom purín de 28 centímetros pueden ver que es completamente de peluche y de estos bolsos ya se nos acabaron así que lo más probable es que las próximas unidades que vengan sean todas por encargo este es otro producto que a ustedes les gusta muchísimo son estas como estos protectores por así decirlo para computadora este es un nuevo modelo las últimas veces traje como un agarradero este simplemente es para colocarla pueden ver que por dentro es de terciopelo y tiene su tapita son demasiado hermosos tengo este en rosa y en morado seguimos con estas pantuflas de gatico este también es un gatico de una animación tengo que también colocarles el nombre porque en este momento no lo tengo aquí pero es un gatico bien amargado mírenlo aquí se pueden ver son talla 37-38 y la otra es 39-40 seguimos esto es un producto de papelería ya se los voy a mostrar por dentro traje cuatro colores los típicos cuatro colores realmente porque en la papelería casi siempre vienen estos colores si no viene verde también capaz venía en verde y capaz no pedía el verde son estos como cuadernos de stickers como pueden verlos aquí dice que trae 50 hojas de stickers de 15 por 11 centímetros realmente no dice como la cantidad exacta de stickers que trae pero pueden verlo y están súper bonitos supongo que hay que cortarlos porque no tienen como su su figura pero como ustedes saben también vendemos cutters aquí está el morado el amarillo y el azul otro producto nuevo en la tienda son estos cepillitos para el cabello son súper lindos súper no diría pequeños pero súper prácticos por el tamaño pueden verlo aquí también tienen como sus personajes de Milk Joy de estos traje uno de cada uno por lo cual no hay muchas unidades otro producto para el cabello también son estos ganchitos con pinza tipo caimán aquí la pueden ver de Sanrio miren qué lindo tengo de Cinnamoroll tengo de Hello Kitty van a venir por par este es de Pompompurín este personaje no me ha traído nada a este personaje pero sé que es un personaje que en los 90 y 2000 estuvo muy 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 de moda y tiene que haber alguien que le guste este personaje porque de verdad es un personaje de Sanrio que tiene muchísimo tiempo no es uno de esos olvidados por así decirlo creo que tiene el nombre a ver no, no tiene el nombre está Kuromi pues Chaco bueno esos son todos y así más o menos se vería el par super lindos ok continuamos este es otro producto de papelería ya había traído uno que era naranja si no me equivoco era del perrito y uno marrón que era del osito este es como un conejito es rosadito es un set de washes era como el que me faltaba de esos tres seguimos con este otro producto este es un producto que la primera vez que lo traje lo traje en un tamaño pequeño no este modelo específicamente pero no tuvo mucha receptividad ya que no traía sus hojas como sus separadores entonces esta vez quise traerlos en otro modelo un poco más grande y me aseguré de traer los separadores tengo cuatro colores muy muy hermosos porque de verdad son una belleza pueden verlos por los costados y esta vez si traen sus binders o sus separadores traje cuatro modelos diferentes de separadores para que ustedes puedan escoger y decidir con qué van a utilizar estos binders traje este que si pueden verlo más o menos tiene como una separación en el medio sirve para facturas sirve para contaduría tengo el típico modelo para photocards todos estos binders van a traer diez de cada uno de estos paqueticos y si quieren pedir más también pueden comprarlos por separado en paquetes de diez por así decirlo tengo este que es para fotografías para recuerdos está súper lindo y uno sin separadores para notas para el colegio universidad lo que ustedes deseen a su vez también los que traje pequeños esta vez iban a tener sus hojitas ya que también las pedí para colocárselos entonces bueno si ustedes estuvieron interesadas en esos binders pueden volverme a escribir porque ya tienen las hojitas un producto muy pedido es este y son los collares de Coraline aquí lo pueden ver que trae la llave y su cadena la primera vez que lo traje lo traje simplemente como un experimento por así decirlo porque no sabía si les iba a gustar o querían merch de Coraline pero les gustó muchísimo entonces esta vez sí traje bastante cantidad seguimos con los productos de Milkjoy esta vez traje estos espejos de mano son como espejos para el maquillaje pueden verlos aquí uy casi se me caen traje cuatro colores el tigre el conejito rosa el osito y otro tigre pero en morado pueden ver así por delante para que tengan más o menos como una idea de qué tamaño es no es súper grande como por lo menos los de Aowa que traje anteriormente pero me parece que es un tamaño bastante funcional seguimos con accesorios esta vez traje estos pines que pensé que iban a ser súper chiquitos y no lo son miren estos súper pines de Vivian Westwood son demasiado hermosos pueden ver que son súper grandes súper 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 grandes y la verdad tenía como muchísimo miedo de estos pines porque eran un poco costosos y dije conchale un pin en este precio pero de verdad con el tamaño valen muchísimo la pena a su vez también traje los Orbit los que traje anteriormente pueden ver que aquí tengo aquí tengo el que es plateado y traje otro color este dorado listo miren qué belleza es súper grande es súper detallado pueden ver todas las piedritas que trae y este es un producto que me encantaría seguir trayendo pero honestamente los productos de Divien son bastante difíciles de encontrar de que estén en stock de pues bueno de comprar sin problemas entonces voy a intentar seguir retrayéndolo pero honestamente no es algo que yo les pueda decir va a seguir viniendo voy a seguir teniendo stock porque como les digo es súper difícil de este dorado tengo solamente dos y del plateado tengo solamente uno también traje este otro Orbit como pueden ver es mucho más pequeño que el anterior sin embargo pueden ver que es súper delicado y súper hermoso voy a acercarlo lo más posible para que puedan detallarlo es de color azul igualmente sus piedritas tiene el bueno la piedra por así decirlo en la cruz solamente en la parte de adelante aquí está por detrás y aquí está por delante muy bien lo voy a poner al lado del otro Orbit para que vean más o menos el tamaño pueden ver la diferencia sin embargo este es súper pesado es bastante notorio al usarlo y este es mucho más simple y más elegante por así decirlo estas cartucheras a ustedes les gustan muchísimo traje estas cuatro de navidad miren tengo esta tengo esta esta y esta sirven muchísimo si quieres hacer un regalo pero no quieres envolverlo en la típica bolsita de navidad o la típica bolsita de regalo puedes ponerlo en una de estas bolsitas impermeables y les aseguro que se va a ver súper lindo otro producto de Vivienne y creo que este es el último son estas pulseritas como pueden ver aquí esto es una pulsera no este es el collar no esto no es una pulsera yo se decía ¿por qué pedí la pulsera y no el collar? si el collar o sea es el collar aquí pueden verlo ya va déjenme que lo logre ok aquí pueden verlo este collar ya lo he traído anteriormente a ustedes les gusta muchísimo lo volví a traer porque me vuelven a preguntar cada vez por este collar sin yo siquiera tenerlo como publicado entonces bueno quise traerlo en ambos colores tengo el plateado y tengo el dorado seguimos seguimos miren son de Kirby tengo Kirby no sé qué carajos es este Kirby tengo Kirby cocinero Kirby combate y este otro Kirby que es como un Kirby árbol increíble tengo estos cuatro modelos de llaveritos de Kirby a mí me encantan a ustedes les encanta Kirby entonces quise traerlos seguimos con estos estos son medias tengo medias de Sanrio pueden ver que tengo a Batsmaru tengo esta súper linda de My Melody esta de Gudetama esta la verdad me encantó siento que es súper diferente esta de Cinnamoroll que también me encantó muchísimo y esta otra me falta una me falta una me falta una aquí está estas dos que son a rayas como pueden ver está la de My Melody y la de Cinnamoroll son demasiado bonitas también tengo estas de BTS miren tengo a Van a Mag RJ Chimmy él no me acuerdo el nombre la verdad Kuki Shuki no ese es Kuki y este es Shuki Koya y Tata increíble ya listo la masca popper y siguiendo con los productos de Kpop este producto también les va a gustar muchísimo porque traje bastante variedad también me lo piden demasiado y bueno quise traerles muchísimos modelos para escoger son photocard holders como pueden ver tengo a Cinnamoroll tengo este que es de pingüinito super lindo este otro que es como un osito estos me encantan porque están demasiado tiernos aquí está otro este es como un conejito este me gusta muchísimo y este también es un conejito pero en rosa también tengo estos cuatro que son como estilo bueno son un estilo igual pueden verlo aquí lo que pasa es que tengo la cámara entonces yo pienso que lo que estoy viendo para acá es la derecha y no es la izquierda y entonces me confundo aquí dos ositos no dos dos ositos no dos conejitos y dos ositos ahora sí estos cuatro colores y también tengo un modelo que había traído anteriormente que son estos que son tapa dura con su holder tengo estos dos modelos que son ositos estoy intentando ok estos dos modelos se le va a salir el holder estos dos morado y rosado sí te ves bien lindo estos otros como pueden ver son completamente diferentes a los que traje anteriormente y este de un osito dormido que dice happy ok ya me falta poquito me falta poquito seguimos con este otro producto de papelería es la primera que traigo algo así está súper lindo son estas tijeras miren no sale increíble son súper pequeñas pero la verdad son súper cuchis por detrás tienen todas un imán tengo estos dos modelos una fresita una zanahoria y tengo una uva y una banana seguimos seguimos estos son dice mockards pero la verdad esto tiene que tener otro nombre y son básicamente para decorar las photocards se los voy a mostrar por dentro como es el set ay que bonitos miren este es azul trae bastante cantidad como pueden ver aquí cada set y todos son de corazones otra cosa que quiero decir este producto pensarán que es como un papel o algo así pero la verdad no suene plástico y son súper duros comparado con bueno las photocards sigo con estos llaveritos ellos también tienen un nombre y me lo acaban de decir y ya lo olvidé son de una película de estudio Ghibli se llama me estás desconcentrando y ustedes siempre me piden mercancía de ellos por lo cual quise traerlos seguimos con estas pinzitas de Sanrio otro producto más de Sanrio en esta colección como pueden ver también van a venir por par y tengo a Kuromi a Sinamurrul a Ponpon Purín y a Pochaco además de eso también tengo estos otros arcillos que ustedes ya los habían visto anteriormente en la tienda son de cereza algunas les gusta por el anime Jojos y a otras les gusta porque simplemente es un modelo súper lindo de zarcillo como pueden ver así se coloca y así se ven nos faltan solo dos productos dos productos y uno de esos es este no necesita mucha explicación este producto ya he traído bolsos parecidos a esto y saben más o menos cómo son pueden ver que este es un modelo nuevo y tengo cuatro colores diferentes tengo estos dos y estos dos de alguna manera traen su tira se las va a y bueno están en un precio relativamente parecido a los otros que he traído de estos ya les muestro donde se coloca la tira así se ve por delante y así se ve por los lados no sé si ya les mostré este color pero me gusta este color y listo el último producto la verdad me siento un poquito estafada con este producto pero me estafa a mí misma porque son estos como bolsitos de mano igualmente tienen su strap pero pensé que iban a ser muchísimo más grandes y no son tan grandes entonces la verdad no sé qué me pasó pero bueno si alguien sabe qué podría meter en estos bolsitos y le puede encontrar un uso están a la orden son dos colores diferentes y listo ya eso fue todo no fue tanta mercancía usualmente mis unboxings yo duró una hora como les comenté esto duró solamente media hora sin editar entonces vamos a ver cuánto dura ya editado pero bueno espero les haya gustado igualmente quería hacerles algo no quería como dejarla sin nada hasta el próximo año entonces hice lo que pude con lo que tenía entonces eso fue todo muchísimas gracias por verlo y nos vemos puede ser que el próximo año o puede ser muy pronto honestamente ni yo sé porque no sé cuándo va a llegar esa mercancía pero bueno las quiero muchísimo o los o les adiós no sé no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.